Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero compartir un video que he visto que les gusta mucho por aquí y es un video de despensa. Quiero tratar de hacerlo porque pues la verdad es que a veces se me olvida, pero voy a tratar de grabarles mi despensa semanal para que igual se den una idea pues qué compro. La verdad es que yo me baso en un menú, hago un menú semanal de comidas y compro de acuerdo a las comidas que voy a hacer. Lo único malo de eso es que a veces estoy en la casa y no sé, un día no se me tocó algo y pues ya lo compré y mi modo tengo que hacer. Aquí les muestro de forma generalizada lo que compramos en el súper. Nosotros vamos a Chedraui semanalmente. La mayoría de las veces vamos a Chedraui, si no es que siempre. A veces a Walmart, pero nos gusta más Chedraui porque tenemos nuestra tarjeta de puntos y pues ahí ahorramos. Y bueno, esta semana nos tocó comprar avena. Compramos esta marca del bueno porque nos gusta, es buena, bonita y barata como la marca. Compramos dos paquetes de palomitas porque los niños están de vacaciones y la verdad es que esto nos ayuda como snack para que ellos estén picando y en vez de pedir sabritas y eso, les hacemos palomitas. También compré harina de hot cakes. En este caso quisimos probarla de la marca Chedraui, nunca la hemos probado. Normalmente compro la gameza, pero bueno, a ver qué tal. Compré papaya, no lo compramos seguido, o sea, como que de repente se nos antoja una fruta y compramos una o compramos otra, pero bueno, papaya compramos en esta ocasión y manzana. Pero bueno, más adelante les muestro. Igual pan, pan dulce, pan blanco. Compramos una bolsa de verduras de mezcla juliana para la ensalada que voy a hacer de pollo. Calabacitas a la mexicana, no, calabacitas para hacer calabacita a la mexicana, aunque son calabacitas italianas, ironías de la vida. Tortilla de harina, tortilla de maíz. Compré huevo, mantequilla, la gloria me fascina, la verdad esa mantequilla me encanta y la uso para las comidas y la otra es para las palomitas. También compramos zanahoria porque es básico también para nosotros. Más que nada se lo pongo a la sopita aguada que los niños comen y que al mismo tiempo pueden comer verdura, pues como que la zanahoria hace un buen match con esa sopita. Compré tomate, poquitos porque igual compré puré, nopales, pepino, manzana, ya les mostré una bolsa de manzana, pastita porque igual me gusta como que acumularla y además mi esposo me pidió coditos porque quiere un poquito de atún con coditos, o sea quiere comer un día eso y pues se lo compré. Ahí está el atún, chile poblano, no porque voy a hacer algo con rajas sino porque me encanta el sabor que da en las comidas, a veces lo licúo y me gusta mucho. Compré rico pollo, yo sé que muchas personas no compran rico pollo o nor suiza o caldo de pollo en polvo pero la verdad es que por lo pronto pues la verdad nosotros sí quiero cambiar de marca a una marca mejor o más limpia pero pues está más cara la verdad y bueno pues en esta ocasión compramos rico pollo, frijoles y se adora para tenerlo ahí por cualquier cosita. Un cereal que se llama Chocojuela es de una marca que no es muy conocida pero pues sabe igual. Activia que me hace muy bien a mí la verdad en este tiempo cuando como pan pues igual esto me ayuda a que no me extreña vaya mucho mucha información pero bueno me ayuda. Jabón líquido porque ya no teníamos para lavar ropa, aceite, usamos ese aceite y aceite de oliva pero en esta ocasión compramos ese aceite, pasta dental que no teníamos, el puré de tomate, este puré de tomate me gusta mucho igual, le da buen sabor a la comida, uso la mitad más o menos en cada comida o depende de la comida obviamente de verdad que vayamos a comer, yogurt, leche, esa no es la mejor leche pero en esta ocasión compramos esta marca, compramos también igual a veces la Santa Clara cuando hay una oferta o compramos igual una que venden en Walmart que está muy rica pero mi esposo me dijo que en esta ocasión no íbamos a comprarla porque no quería ir a Walmart y una vez le iba a encargar a mis suegros pero él me dijo todavía no porque todavía tenemos y si teníamos bastante pero los niños tomaron de más y bueno ya saben con los niños uno nunca sabe. Compré una promoción de jamón con queso amarillo y pues estaba súper bien, 41 pesos, hay una lata de lechera que se me había olvidado decírselos era para los hot cakes o es para los hot cakes y pues bueno ahí está, es todo lo que compramos en esta ocasión, en esta semana fue poquito la verdad, como les dije fueron 1240, igual compramos otras cositas que se me olvidaron como la crema para la ensalada de pollo. Han pasado dos días desde la última vez que les grabé que fue la despensa semanal y bueno quería comentarles que pues igual si ustedes quieren que les comparta mi menú semanal de la semana, vaya la redundancia que esté pasando del video que esté grabando, pues díganmelo, pónganmelo en los comentarios yo con gusto se los comparto, obviamente son comidas sencillas, prácticas, algunas más difíciles que otras pues igual espero que les sirvan para inspiración, no he hecho menú semanal porque la verdad es que me ha costado trabajo pues mostrar las comidas ya que pues no sé, se me olvida grabarlo pero trataré, trataré de mostrarles aunque sea pero igual eso de mostrar el proceso, la receta y todo eso si se me dificulta, de verdad que lo quiero hacer, pues no sé, lo intentaré, pero bueno por el momento nada más les comparto pues lo que compramos y bueno gastamos en total 1240 pesos la verdad es que nos faltó una comida, o sea comprar las cosas para una comida que era la del sábado pero eran chayotes a la crema, sin embargo les voy a contar que me sorprendió el precio de los chayotes estaba en 140 pesos el kilo, o sea de verdad yo no entiendo de dónde salió ese precio jamás en la vida había visto chayote tan caro y no lo podía creer y pues iba a comprar 5 chayotes entonces imagínense 5 chayotes iba a ser como 200 no sé qué, o sea no, estaba horriblemente caro me impactó, entonces la comida del sábado está pues en pausa, valga la redundancia entonces no sé si compremos comida del sábado o compremos los chayotes aquí en una verdulería cerca que lo puedo hacer también, nada más que normalmente pues lo compro en el súper porque ya todo lo encuentro ahí entonces me voy a despedir de este video, espero que les haya gustado mucho no olviden darle like, suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, Dios desde el día, nos vemos para la próxima Bye